A la balsita rosa, claro que sí, como un macho. Me acaba de agregar otra tía. Joder. ¿Ves cómo ir de tía funciona? Ya lo veo. Voy a cambiarme de ropa. Voy a ponerme en bola. Venga, ¿por qué no? ¡Hala! De pie encima del agua. Si es que he sugerido a vuestro señor. Solo te digo que tienes una tía al lado. Te he puesto una tía ahí al lado, que yo creo que va ahí a lo que va, ¿eh? Claramente. Yo no me puedo mover. Yo me he quedado ahí para ahí, ¿todo? A ver, hay pantalones cortos. No cabes, gorda ahí, dice el cabrón. ¡Ja, que no! Calzones de estrellitas. ¿Qué pasa, pero? ¿Calzones de estrellitas? Sí, tío. Míralo. ¿Qué te has quitado? ¿Por qué me he quitado o no? O sea, porque yo soy Jesucristo y puedo estar de pie encima del agua. No, tú no. Ya dirás como no. ¿Por qué no se puede dejar? ¿O sí? Oye, nos hemos subido a la barca más de machote que había en el lugar, ¿no? Sí. Ahora estoy. En la playa. Ahí, ahí, ahí. El único que no está de playa es el conde. Bueno, yo llevo pantalones, que tampoco es muy de playa, pero... Bueno, yo llevo pantalones, que tampoco es algo. Y tapones. Pero, o sea, ¿te puedes vestir de mair? ¿Me estás comentando? ¿De qué? De doncella. De sirvienta. ¿Qué, no? Con el beat, parece que sí. Entonces ya, te abrigo a tu dios. No sé, o sea... No sé. Sí, 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 sí. O sea, ahí lo justo va a vestirse de sirvienta, ¿eh? Ponte los días. No, ahora voy a ir de playa, hombre. Joder, se me está bloqueando la mierda. O la puta. Ahí estamos. No, no me gusta cómo queda así. No, no me gusta. No, no. 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 Gracias.